¿Qué es KULTRA? KULTRA nace en el año 2006. Empezamos con un alquiler turístico de motos y desde entonces hemos desarrollado la movilidad urbana y sostenible. En este momento contamos con 11.000 motos en todos los cinco países donde operamos, de los cuales hay 3.000 motos eléctricas. Esa es la flota más grande de Europa de motos eléctricas en total. Sí, en general la demanda en España de vehículos eléctricos es poca madura. En coches es muy poco, o sea, se venden 500.000 unidades al año. En motos un poco más, pero es muy residual. El problema hoy en día es que el vehículo en sí es todavía un poco caro y lo que tratamos nosotros con ofertas de renting y de alquiler por minuto, de acercar el producto al consumidor final, para que el consumidor final tenga acceso a un vehículo eléctrico, no pagando todo el precio entero, pero una parte en una cuota de alquiler. Si nosotros, como conocéis la ciudad de Barcelona, aquí por la mañana, si vas bajando, por ejemplo, lo que hago yo, el camino de arriba por Valmes, aquí al puerto, se nota muchísima polución, ¿no? Y nosotros estamos logrando con una apuesta fuerte, fuerte de las motos eléctricas deducir esto. Hablamos de varias toneladas de CO2 a horarios. Sí, nosotros tenemos dos tipos diferentes de recarga. Uno son motos que llevan la batería y la recarga encima. Estas personas utilizan la carga de su casa o la infraestructura pública de recarga. Y en el modelo de motor sharing, donde nosotros somos responsables de cambiar las baterías en la flota de motos, en este segmento tenemos, digamos, una infraestructura muy grande, un charging hub, que está en el centro de Barcelona o de Madrid o de Lisboa o Roma, en cualquier ciudad donde estamos. Y estos centros de recarga hemos construido junto con Olaluz, que es nuestro proveedor en el tema eléctrico, y usamos energía renovable. Olaluz y Cultra son un poco empresas gemelas, somos del mismo tamaño, hemos empezado más o menos en el mismo momento. A nivel de los fundadores nos conocemos y la verdad, Olaluz para mí respira un ambiente de mucho servicio. O sea, nuestras soluciones que buscamos son muy individuales, entonces Olaluz en cada momento nos ha dado una muy buena respuesta. Segundo, apostamos como ellos por las energías renovables, entonces con el Product Mix que ofrece Olaluz, ofreciendo energía verde, encaja muy bien en nuestra empresa. Y a nivel económico también ofrece unas tarifas muy atractivas.